Hola, bienvenidos a Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. Hoy conoceremos sobre el corto Mercuria, dirigido por Carolina Fernández Vega Charadán, el cual integra el nuevo filme de Likaik junto a productoras cubanas independientes, que aborda el tema del amor en tiempos de pandemia y estuvo bajo la curaduría de Fernando Pérez. La convocatoria me llegó en febrero. El tiempo para escribir para el proyecto era bastante corto, o sea, el plazo cerraba como menos de un mes luego de que me proponen escribir para esto. La pauta era una historia que pudiera contarse en 15 minutos máximo y que con la temática del amor en tiempos de pandemia. Entonces, escribí Mercuria. Realmente el proceso de escritura fue muy fluido, muy orgánico. Y nada, en algún momento tuve la alegría de saber que había sido escogida. Para mí, trabajar en cualquier cosa que tuviera que ver con Fernando Pérez ya, por supuesto, era un lujo. Esto fue una oportunidad perfecta para convertir todo eso, que uno se pasa, qué sé yo, todo el tiempo de la cuarentena preguntándose de qué se trata esta experiencia a nivel humano, a nivel de la especie prácticamente. Y si logras de eso sacar algo, decir algo y decir algo de forma sincera, como que cierra, como que te da la impresión de que todo eso fue por algo. Mercuria muestra un día en la vida de una muchacha de 27 años que hace entregas a domicilio en moto. Entonces, durante todo este día la vemos moviéndose por toda la ciudad. Este trabajo le da a ella como la oportunidad de acceder a pequeños mundos ajenos y de alguna forma interactuar por breves instantes. Pero bueno, es un día bastante específico en su vida. Ella además es una muchacha que tiene cierto sentimiento de soledad no tan explícito y un tipo de soledad tal vez un poco específica de mi generación. O sea, la historia está narrada desde un punto, desde un ángulo muy de mi generación en específico, de situaciones que probablemente otras generaciones han tenido que enfrentar en otros momentos de la historia, por las condiciones de insularidad de nuestro país. y es la sensación de cómo la realidad que conocía se va despedazando un poco, ¿no? Con... vas perdiendo gente, las personas se van. La dinámica de trabajo fue particularmente acelerada y por suerte la velocidad no influyó negativamente porque tuve suerte de trabajar con gente con la que logré muy buena comunicación que me aportaron incluso matices, que es como siempre me gusta trabajar, ¿no? O sea, trato de no condicionar a las personas demasiado con... Más allá del guión, con mi visión metaguión de cuál es el trasfondo de la historia e incluso de cuál es la estética que podría aplicar porque así le doy paso a los diferentes especialistas a que me aporten nuevas capas y se crea algo más rico. En la fotografía trabajé con Brian González. Fue de hecho la primera persona que llamé para trabajar el primero del equipo que alé. La comunicación fluye muy fácil y él desde el principio entiende cuál es la naturaleza de mis discursos. Es importante subrayarlo dentro de este largometraje que hay muchos exteriores, hay muchas locaciones, entonces el trabajo con la luz era realmente un reto, hay una progresión en el día, entonces nada, el trabajo de Brian y la comunicación que tenemos fue crucial para que fluyera... para el resultado que tenemos que realmente me complace. Trabajé también con las muchachas de B-Studio, en el sonido, con quienes había trabajado antes, pero aparte de estas dos áreas, todo el resto del personal fue nuevo para mí. Otro proceso muy interesante fue el de la música original, con Pepe Gabilondo, y yo soy música también, entonces él no estaba acostumbrado a ese nivel de especificidad, pero los dos aprendimos mucho y realmente lo disfruté muchísimo, estoy muy satisfecha con el resultado. En la edición trabajé con Maricel San Cristóbal, tuvimos muy buena comunicación, tuvimos la oportunidad de probar diferentes estructuras, me aportó ideas, fue realmente un buen hallazgo. Tuve también a Juan Carlos Tavío, en la dirección de arte. El trabajo con él fue realmente muy enriquecedor, porque él entendió desde el principio lo importante que era ilustrar el mundo de los personajes a partir de sus diferentes espacios, que es parte importante del peso del viaje de la protagonista. Mercuria narra un día en la vida de una joven que va entregando comida a domicilio por toda la ciudad y va interactuando con todas las personas que se encuentran. Para interpretar a este personaje, su directora decidió escoger a la joven y talentosa actriz Amalia Gaute. Para el personaje protagónico, desde el principio pensé en Amalia Gaute, la llamé, la mandé guión y enseguida ella conectó con la historia. El trabajo con ella fue muy fluido, entonces desde el principio estuvimos muy conectadas. El resto del casting sí fue como más de búsqueda y demás, pero finalmente logré poder trabajar con actores como Eduardo Martínez, Renia Rosarena, Paula Lee, entonces te imaginarás que fue un aprendizaje increíble para mí poder trabajar con estos actores. Estos son casi que como viñetas que tienen apariciones muy puntuales, pero por ende debían ser de un peso considerable para que el personaje en tan corto tiempo lograra generar una impresión. Con Amalia el trabajo fue más bien de lograr una complicidad similar a la que tiene el personaje protagónico con el personaje de la amiga, que es un personaje referido prácticamente. y parte de la médula de la historia es la naturaleza de ese vínculo, que es un vínculo que ha cambiado por la distancia física. O sea, para cuando llegamos al rodaje ya estaba muy clara de cuáles eran los sentimientos que movía cada interacción, la naturaleza de la relación que tenía con cada personaje. O sea, realmente fue un proceso de trabajo actoral poco ortodorso. Fue un corto desde el principio concebido para comunicarse junto a otras historias. Tiene la intención de darle validez a sentimientos específicos de una generación dentro de un abanico audiovisual, el panorama fírmico cubano en el que creo que no es tan tratado este ángulo específico que yo muestro. La oportunidad, por supuesto, de trabajar con Fernando Pérez e incluso de interactuar con todos los otros directores fue muy enriquecedora, fue muy bonito además lo que se creó entre todos nosotros. Nos sentíamos como una familia, todo el mundo se apoyaba todo el tiempo. Entonces, que en un mismo filme podamos ver tantos puntos de vista diferentes me parece súper valioso y agradezco mucho la oportunidad de poder formar parte de ello. Es una cosa súper rica porque es que de pronto el equipo completo está todo el mundo con muchas ganas resolviendo con lo poco que tienen corriendo de un lado para otro. No es que intentar hablar de cosas específicas, básicamente es la expresión de los sentimientos que me movieron durante la etapa que todos hemos vivido bastante particular de encierro y demás. Entonces, Mercurio es la expresión de la necesidad de movimiento, de la necesidad de conectar con el otro. La necesidad de constatar que existen otras personas y cuánto nuestra existencia se parece o no a la de ellos. Tiene también mucho que ver con sentimientos específicos de mi generación en cuanto a su contexto, en cuanto a lo que es vivir en nuestro país en este punto exacto, más allá de la pandemia. Intenta expresar de forma no demasiado trágica, como en algún momento mi personaje dice, esta soledad que se siente cuando el mundo de amigos que nos hemos construido y que conocemos se empieza a despedazar por la cuestión migratoria que todos conocemos. el ideal sería que la historia logra resonar, que el público pudiera sentirse de alguna forma identificado con este personaje que a pesar de no ser verbalmente demasiado expresivo, se expresa de otras maneras. Quiero también ayudar al espectador a salir de su realidad conocida A tener un poco de conciencia de la diversidad que existe en nuestra ciudad y en nuestro país En diferentes formas en que la realidad se desarrolla Me interesa que el público pueda acompañar a mi personaje en este viaje por la ciudad Y de alguna forma encontrarse o encontrar pedazos de la realidad que no conoce Y ser consciente de la diversidad de la experiencia humana Sobre Mercurio conociste aquí Una historia donde su directora Carolina Fernández Vega Charadán Habla sobre la necesidad de conectar entre los seres humanos Saber lo que nos une o nos separa, nos hace iguales o diferentes Temas mirados desde la perspectiva de una joven de nuestro tiempo Que lucha contra la soledad que la pandemia ha traído a su vida Soy Roxana y nos volveremos a encontrar dentro de 7 días para seguir hablando de cine ¡Gracias!